Hoy te traigo al Yeti Nano Blue. Este micrófono es de una calidad premium, está preparado para podcast, stream y creadores de contenido. El Nano combina una calidad de sonido de 24 bits con potentes efectos vocales, como el Blue Voice para grabaciones y el streaming profesional. Cuenta con varios patrones de captación, una salida a auriculares integradas y un diseño compacto. Cuenta con dos cápsulas de micro patentadas, calibradas específicamente para darle a la voz una presencia y detalles excepcionales. Este viene con dos modos. El primero es el modo cardioide, que capta perfectamente los sonidos que están frente al micrófono, proporcionando un excelente sonido con cuerpo. Y el segundo modo es omnidireccional, que graba y transmite el sonido de igual forma alrededor del micrófono, ideal para llamadas en conferencia con varios participantes en la misma sala. Los materiales se sienten fuertes y duraderos, ya que son de un metal que se nota que es de muy buena calidad. El micrófono también es pesadito y con los materiales se nota que te va a durar un montón. Yendo a los datos más específicos, te cuento que tiene una frecuencia de muestreo de 24 bits y 48 kilohertz. La salida a auriculares es sin latencia. Cuenta con un volumen para los auriculares y un muteo de micro. Este es plug and play, compatible con Mac y PC. En la parte inferior tiene una rosca estándar para arañas y para colgar el micrófono de brazos. Tiene dos cápsulas de condensador de 14 milímetros, una respuesta de frecuencia de 20 hertz a 20 kilohertz y un peso de 630 gramos. Y como si fuera poco, podés descargar la aplicación Blue Sharpa para configurar mucho mejor este micro y disfrutarlo al máximo. Por eso, si estás buscando un micrófono de muy buena calidad y estás buscando sonar como un profesional, anda por el Yeti Nano de la marca Blue. Si querés adquirir este micrófono o algún otro producto de la marca Blue, date una vuelta por la página de MyCam, que tiene todo lo que andás buscando y a un precio fantástico. Si te gustó esta review, dejame un me gusta y suscríbete. Y si querés ver algún producto en especial, dejámelo en los comentarios. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.